El Pirat, de Walter Scott. Audiolibro 14 de 29. ¿Era la obra de aquel poderoso troll, a quien le atribuyen las poesías de los escaldas? ¿Era la tumba de algún jefe escandinavo, sepultado con sus armas y riquezas, y quizá también con su esposa inmolada, a fin de que la amada en vida no se separase de él después de la muerte? ¿Era el asil o al que la penitencia había llevado en tiempos más modernos a algún piadoso anacoreta? ¿O, por último sería la obra de algún artista errante, a quien la casualidad, el capricho o la ociosidad habían obligado a construirse una habitación tan singular? Mientras me hacía estas reflexiones, el sueño había ido apoderándose de mí poco a poco. Un segundo trueno me despertó de repente, y a través de la sombría claridad que penetraba por la abertura superior de la gruta, vi al enano troll que estaba sentado frente a mí, en el lecho más pequeño de la otra extremidad, cuya enorme mole parecía ocupar por completo. Temblé, pero sin espanto, porque por mis venas corría la sangre ardiente de la antigua raza de Lochlin. El enano me habló, pero en el dialecto norsa más antiguo, y pocas personas, excepto mi padre y yo, lo habrían comprendido. Aquel era el idioma que se hablaba en estas islas antes que Olaf hubiese plantado la cruz sobre las ruinas del paganismo. Pero sus palabras eran confusas como los oráculos que los sacerdotes paganos repetían a nombre de sus ídolos a las tribus reunidas al pie de la montaña de Elgafels. Tu deseo va a realizarse, me dijo te amaré del poder supremo y podrás imponer tu voluntad a todos los elementos. Pero esta omnipotencia sólo se obtiene a cambio de un inmenso sacrificio. Si quieres que las rocas, las tempestades, los vientos, la luz y las aguas te obedezcan, priva de la existencia con tu propia mano al hombre que te dio el ser. Yo le contesté al punto, porque el espíritu de los antiguos escaldas de nuestra raza me amparaba y no temía el fantasma con quien me encontraba en tan reducido espacio, diciéndole. La vida es un hachaque para el hombre, que sólo muriendo puede verse libre de él. Miróme el demonio arqueando las cejas y como irritado y dominado al mismo tiempo, y desapareció envuelto en un espeso vapor sulfúreo. De repente me sentí aterrorizada y me lancé al aire libre. La tempestad había cesado y el cielo estaba puro y sereno. Fui a buscar a mi padre, meditando en el camino las palabras del fantasma, como ocurre generalmente, pero me costó trabajo poder recordarlas entonces con la claridad y expresión con que lo he hecho después. Aquella aparición me pareció un sueño, tan vago era el recuerdo que de ella conservaba. Creí entonces haber ya vivido bastante en la soledad y haber escuchado lo suficiente los sentimientos que me inspiraban mis estudios favoritos. Los abandoné durante algún tiempo e hice relaciones con las jóvenes de mi edad. En una visita que hice a Kirkwall conocí a vuestro padre, quien encontró fácil acceso en casa de la parienta con quien yo me encontraba y que hubiera hecho con gusto todos los esfuerzos posibles para borrar el odio que dividía nuestras familias. Vuestro padre, hijas mías, está más endurecido que cambiado por los años. Él tenía los mismos rasgos varoniles, la misma franqueza norsa, el mismo corazón, el mismo valor e igual prudencia, unidos a la ingenuidad de la juventud, a un deseo vivo de complacer y a una viveza que sólo duró lo que nuestra juventud. Pero, aunque mereciera ser amado, y aunque Erlando me hubiese autorizado para admitir su honesto cariño existía un extranjero, Mina, un fatal extranjero hábil en los manejos que nosotros desconocemos poseedor de cualidades ignoradas en tiempo de nuestros sencillos abuelos, y que vivía en medio de nosotros como un ser procedente de una esfera superior. Me contempláis como si os sorprendiera que yo haya podido inspirar tal pasión, porque ahora no conservo nada que pueda recordaros que Norna de Ficfulead fue querida y admirada cuando se llamaba a un Ulla Troil. La transformación que se advierte entre un cuerpo animado y un cadáver después de la muerte no es más manifiesta que la que he sufrido permaneciendo en este mundo miserable. Miradme, hijas mías, miradme a la débil luz de esa mortecina lámpara. Podéis creer que estas facciones ajadas y marchitas por la inclemencia del aire. Que estos ojos, que casi se han convertido en piedras a fuerza de fijarlos sobre objetos de terror. Que estos cabellos grises que flotan sobre mis espaldas, como los pedazos de una vela rasgada por el huracán en un navío que está a punto de sumergirse. Podéis creer que todos estos atractivos y la persona que los posee, hayan inspirado amor. La lámpara palidece y va a extinguirse. Pero, ¿qué importa que se apague mientras confieso tristemente mi deshonra? Nos amábamos y nos veíamos en secreto, hasta que le di el último testimonio de una pasión fatal y culpable. Y ahora brilla, lámpara mágica, brilla algunos momentos, llama poderosa, aún en tu moribunda claridad. Di al que se agita en torno nuestro que no extienda sus alas sobre el círculo que tú alumbras. Aguarda un instante todavía hasta que descubra los secretos más ocultos de mi corazón, y entonces piérdete si quieres en sombras tan densas como son mi falta y mi dolor. Mientras que Norma se expresaba en tales términos, inclinó un poco la lámpara para reunir el aceite que alimentaba su llama, avivándola, y con una voz hueca y frases cortadas, continuó su relación. Mi amor fue descubierto, pero no mi crimen. Erlanda llegó furioso a Pomona, y me condujo a su solitaria vivienda de la isla de hoy. Me prohibió ver más a mi amante, y me ordenó que mirase como a mi futuro esposo a Magnus, en quien deseaba perdonar los agravios de su padre. Ay. No era ya digna de su amor. Mi único deseo era huir de la casa paterna para ocultar mi vergüenza entre los brazos de mi amante. Debo hacerle justicia. Fue constante, fiel, sumamente fiel. Su perfidia me hubiera hecho perder la razón. Pero las fatales consecuencias de su fidelidad me han sido diez veces más costosas. Aquí se interrumpió un momento y luego prosiguió en el acceso del delirio. A esta fidelidad debo la terrible prerrogativa de ser la poderosa e infortunada reina de los mares y los vientos. Volvió a interrumpirse después de esta extraordinaria exclamación, y continuó después su historia más sosegadamente. Mi amante vino en secreto a hoy para convenir los medios de que yo huyera. Le di una cita para fijar la hora en que su navío entraría en el estrecho y a medianoche salí de la casa de mi padre. Los sollozos de Norma eran tan extremados y persistentes, que ésta sólo pudo ya continuar su relación por medio de frases incoherentes e interrumpidas. Abandoné la casa a medianoche. Debía pasar frente a su habitación. Vi que la puerta estaba abierta, creí que me observaba, y temiendo que el ruido de mis pasos le despertase cerré aquella puerta fatal. Acción insignificante y de poca importancia al parecer. Pero, oh Dios del cielo. ¿Cuáles fueron sus resultados? A la mañana siguiente la habitación estaba llena de un vapor sofocante, y mi padre había muerto. Muerto por mi desobediencia. Muerto a causa de mi deshonra. Después de esto, sólo hay obscuridad y tinieblas. Una espesa nube encubrió todo lo que hice, todo lo que vi después, hasta el día en que adquirí la convicción de que mi suerte estaba cumplida, y que yo era, en fin, el ser tranquilo, pero terrible que se encuentra en vuestra presencia. La reina de los elementos, la que participa del poder de los seres para quienes son el hombre y sus pasiones un juguete comparable al que el pescador hace de las torturas del pez a quien arranca los ojos para lanzarle nuevamente al mar y ver cómo cruza, ciego y expirante, las aguas. Jóvenes, la que veis delante de vosotras no experimenta las locuras que agitan vuestros espíritus. Soy aquella que hizo su ofrenda, y que ha privado al autor de sus, días de la vida. El oráculo confuso quedó cumplido por este acto criminal, haciendo de mí un ente enorme y poderoso, pero infinitamente desgraciado. Norma hablaba todavía cuando la luz vacilante se elevó un poco sobre la lámpara, y pareció pronta a expirar. Pero al ver expirar la llama, se interrumpió diciendo. Basta. Él llega, él llega, ya sabéis quién soy. El derecho que he adquirido para aconsejaros y mandaros. Ahora, espíritu soberbio, ven, si quieres. Y, dicho esto, apagó la lámpara y salió de la habitación con el paso mesurado que solía, como Mina pudo convencerse al escuchar desde la puerta. XX Mina estaba absorta en esta horrible relación, que aclaraba algunas revelaciones incompletas sobre Norma, que su padre y otros parientes le habían contado, y quedose largo rato sumergida en sorpresa tan terrorífica que ni aún se atrevió a hablar a su hermana. Pero, cuando al fin, le dirigió la palabra y no obtuvo respuesta, le tocó la mano y vio que Brenda estaba tan fría como el mármol. Asustada, abrió la ventana para que el aire entrase en la habitación juntamente con la pálida claridad de una noche hiperboreal, y conoció entonces que Brenda se había desmayado. Norma, su espantosa historia, sus relaciones misteriosas con el mundo invisible, todo se borró enseguida de su imaginación y se dirigió precipitadamente al cuarto de su anciana sirvienta para pedirle socorro, sin reflexionar en lo que ocurriría en los largos y oscuros corredores que velase obligada a atravesar. La anciana eufanía acudió al momento al socorro de Brenda, empleando cuantos medios le sugirió su experiencia. Pero la pobre joven se encontraba tan nerviosa que, aún restablecida de su desmayo, todos los esfuerzos que hizo para tranquilizarse no, pudieron evitar un acceso de histerismo. Este accidente calmóse también, gracias a los conocimientos farmacológicos de Fea, mujer muy versada en la simple medicina que se usaba en las islas de Shetland, quien suministró a la enferma una cocción calmante compuesta de plantas y flores destiladas. Mina se acostó junto a su hermana, la besó repetidamente en las mejillas. Y trató de reconciliar el sueño. Pero sus esfuerzos eran inútiles porque la voz de la parricida involuntaria, resonando aún en sus oídos, le hacía estremecer. Por la mañana encontrábanse ambas en un estado bien diferente del que hubiera podido esperarse. Un profundo sueño había devuelto a la diligente Brenda toda la viveza de sus miradas, el color de rosa de sus hermosas mejillas y la sonrisa graciosa de sus labios. La ligera indisposición de la noche precedente no había dejado en su rostro huellas perceptibles como tampoco los dejaron en su pensamiento los terrores fantásticos de la relación de Norma. Las miradas de Mina, eran, por el contrario, melancólicas y abatidas, y su fuego visiblemente apagado por las fatigas del insomnio y la ansiedad. Al despertar casi no se hablaron, como si temieran tocar un asunto que les había causado tanta agitación la noche precedente. Pero, después de rezar sus devociones de costumbre, y mientras Brenda ayudaba a vestir a su hermana, pues cada una desempeñaba respecto de la otra los oficios de doncella de tocador, advirtió la palidez de Mina, y, habiendo comprobado por una mirada que dirigió al espejo, que sus facciones no ofrecían la misma alteración, besó a su hermana en la mejilla y le dijo cariñosamente. Claudio Alcro tenía razón al darnos los nombres del día y de la noche. ¿Y por qué me recordáis ahora esos nombres? Preguntó fríamente Mina. Porque cada una de nosotras siente más valor durante las horas a que esos nombres se refieren. Yo tuve un susto de muerte al oír anoche esa funesta historia que vos escuchasteis tan valientemente. Ahora que es de día y se ve claro, puedo pensar en ella sin temor, en tanto que vos os encontráis tan pálida como un espíritu sorprendido por el retorno del sol. Sois muy dichosa, Brenda, le contestó su hermana gravemente, pudiendo olvidar en tan poco tiempo una relación tan horrible y tan maravillosa. Lo que tiene de horrible no puede olvidarse. Pero me parece que solo la imaginación exaltada de esa pobre mujer, tan activa en conjurar apariciones, la acusará de un crimen que realmente no habrá existido. ¿No creéis entonces la entrevista con el enano de la caverna de Duarfi Stone, ese sitio maravilloso del que se refieren tantas historias y que durante tantos siglos se ha reputado obra y residencia de un demonio? Convencida como estoy de que nuestra desgraciada parienta no es una impostora, creo sencillamente que encontrándose en Duarfi Stone durante una tormenta, entró en la luta para buscar un abrigo, y que, en el intervalo de un desmayo, o quizá mientras dormía, tuvo algún sueño relativo a las tradiciones populares de que se ocupaban constantemente. Esa es mi opinión. Pero, de todos modos los resultados correspondieron a la obscura predicción de la visión. Perdóname. El sueño jamás hubiera tenido apariencias de realidad. Ella misma nos confesó que lo había casi olvidado, y que no volvió a acordarse de él hasta la muerte funesta de su padre. ¿Y quién nos asegura que lo que ella creyó recordar no fue obra de una imaginación naturalmente trastornada por esa catástrofe horrible? Si hubiera visto realmente al enano, o si, en efecto, hubiese hablado con él, no habría olvidado con tanta facilidad su conversación. Yo no la hubiera olvidado tan pronto. Brenda, habéis oído decir al piadoso sacerdote de la iglesia de Santa Cruz que toda la sabiduría humana es peor que la misma locura cuando se propone descubrir misterios superiores a la inteligencia. Y que, si no creyésemos más que lo que comprendemos, nos rebelaríamos hasta contra la evidencia de nuestros sentidos, que con frecuencia nos presentan como exactas varias cosas que son incomprensibles. Sois demasiado instruida, Mina, para necesitar las amonestaciones del piadoso ministro de Santa Cruz. Además, creo que sus palabras se referían solamente a los misterios de nuestra religión. Que debemos creer sin, examinarlos y sin vacilaciones. Pero en lo relativo a las acciones ordinarias de la vida, como Dios nos ha dado la razón, no creo que hagamos mal en servirnos de ella. Tenéis, mi querida hermana, una imaginación más ardiente que la mía, y os prestáis más fácilmente a aceptar como verdades esas historias maravillosas, porque os agrada pensar en las brujas, en los enanos, en los espíritus de las aguas, y desearíais quizá tener a vuestras órdenes una de esas hadas o duendes, como los llaman los escoceses, con su capital verde y un par de alas tan hermosas como los colores del estornino. Así podréis evitaros la molestia de atar mi corsé, y atarle de través, porque, en el calor de vuestros argumentos, habéis hecho saltar dos ojetes. Esa falta quedará pronto reparada. Y, como diría uno de nuestros amigos, apretaré los cordones. Más vez respiráis tan difícilmente que no es obra que pueda hacerse muy bien. Pero, ¿qué tenéis? ¿Suspiráis? Suspiro, respondió Mina algo confusa, porque os veo dispuesta a hablar ligeramente de los infortunios de esa mujer extraordinaria y a ridiculizarlos. No los ridiculizo. Por el contrario, Dios sabe que me inspira compasión. Sois vos, Mina, la que atribuís a malas intenciones todo lo que digo sencilla y llanamente. Norma me parece un mujer cuyos talentos superiores se encuentran frecuentemente unidos a una especie de delirio. La creo más hábil en la ciencia meteorológica que cualquiera otra mujer de las islas de Shetland. Pero que ejerza poder alguno sobre los elementos, lo niego en absoluto, como también son pura fábula los cuentos que referían nuestras nodrizas sobre el rey Eric, que, sabéis lo mismo que yo, que el monarca hacía soplar el viento por el lado que se le antojaba volviendo a la punta de su sombrero. Mina, algo incomodada por la tenaz incredulidad de su hermana, contestóle ásperamente. Y, sin embargo, Brenda, esa mujer, esa mujer medio loca, que pretender engañar a todo el mundo, es la persona cuyo consejo, seguís en la cosa que ahora más os interesa. Ignoro a qué os referís, repuso Brenda, algo ruborizada, retrocediendo algunos pasos como para alejarse de su hermana. Mas, como la correspondía ponerse el corsé, Mina la retuvo por el lazo de seda que le adornaba y la golpeó sobre el cuello de manera que, produciéndole un ligero tinte de escarlata, provocó en su ánimo una pequeña confusión. Pero luego Mina agregó más dulcemente. No es extraño, Brenda, que después de haber sido tratadas como sabéis por el extranjero Mordaun Merton, a quien únicamente su confianza ha traído a una casa en la que no es convidado ni recibido con placer, ¿le miréis aún con buenos ojos? Seguramente esto debía ser suficiente para probaros que hay sortilegios y encantamientos en nuestras islas, y que vos misma os encontráis ahora bajo la influencia de uno de esos poderes secretos. Por algo lleva Mordaun una cadena de oro encantada. Cuidado con lo que hacéis, Brenda, y tened prudencia que aún es tiempo. Nada me importa Mordaun Merton, respondió Brenda, obedeciendo a la ley que impone a las personas de su sexo rechazar tales acusaciones. No me interesa lo que él o cualquier otro lleven pendiente de su cuello. Y agregó enseguida afectando la mayor indiferencia. Pero, a deciros verdad, Mina, creo que todos habéis juzgado con extremada desconsideración a este joven que ha sido durante mucho tiempo nuestro más íntimo compañero. Advertid que Mordaun Merton no es más con respecto a mí que con respecto a vos, y os consta mejor que a nadie, que no hacía ninguna diferencia entre nosotras como si fuéramos su ser más. Sin embargo, vos renunciáis a su amistad porque un marino vagabundo, a quien no conocemos poco ni mucho, y un buenero conocido solamente por un ladrón, un ribón y un embustero, han hablado mal de él. No creo que jamás haya dicho que podía escoger entre las dos, y que sólo esperaba para hacerlo el saber a quién de las dos corresponderían en Doteburguestra y en Lago de Brednes. No creo que haya dicho nada de eso, ni que lo haya pensado siquiera. Puede ser que no os falte motivo para saber que su elección está ya hecha. No os permitiré esto, repuso vivamente Brenda. Y escapándose de las manos de su hermana, y mirándola frente a frente agregó. Sabéis que toda mi vida he dicho la verdad, porque no sé mentir, y os declaro que jamás Mordaund Merton hizo la menor distinción entre nosotras dos hasta que, una especie de remordimiento de conciencia la contuvo, y su hermana preguntó sonriéndose. ¿Hasta cuándo Brenda? Parece que vuestro amor a la verdad ha sido sofocado por la última frase. Hasta que cesasteis de tratarlo como se merece, pues que es preciso decirlo. No dudo que renuncie pronto a la amistad que os profesa, en vista del poco caso que hacéis de ella. Perfectamente. Estáis al abrigo de mi rivalidad por su amistad o por su amor. Mas meditad lo que decís, Brenda. Todo esto no es ni un chisme de Cleveland, que es incapaz de hablar mal de nadie, ni un embuste de Brice Snailsfot. Apenas hay una persona en todas las islas que ignore que las hijas de Magnus Troil esperaban impacientemente la elección de Mordaung Merton, de ese ad benedizo sin nombre. ¿Puede tolerarse que se diga esto de nosotras, de las descendientes de un conde noruego, de las hijas del primer Udayer de las islas de Shetland? ¿Podemos sufrirlo sin resentimiento, aun cuando fuésemos las últimas lecheras del contorno? Los locos, como ignoran lo que dicen, no ofenden a nadie. Jamás modificaré la buena opinión que tengo de un amigo, por dar crédito a los chismes de la isla, que interpretan siempre mal las acciones inocentes. Escuchad tan solo lo que dicen la señorita Glowrohrum, escuchad a Maddie y Clara Groatsetars. Si escuchase a la señorita Glowrohrum, escucharía la peor lengua de la isla. Y en cuanto a Maddie y Clara Groatsetars, se consideraron muy dichosas en recibir anteayer, durante la comida, los obsequios de Mordaung, que estaba sentado entre las dos, como lo observaríais vos mismas y vuestros oídos no estaban ocupados oyendo otras cosas más agradables. Vuestros ojos no estaban mejor ocupados, Brenda, pues que estaban constantemente fijos en un joven que ha hablado de nosotras con bastante impertinencia, como todo el mundo afirma, aunque vos no le deis crédito, y la señorita Glowrohrum dice que no nos favorece el mirarle, porque eso confirmaría tales creencias. Miraré a quien me plazca. La señorita Glowrohrum no gobernará mis pensamientos, ni mis palabras, ni mis ojos. Juzgo a Mordaung merto un inocente. Le miraré como tal, le hablaré como tal. Y si no le he dicho nada, y he variado de conducta con respecto a él, ha sido por obedecer a mi padre, y no por lo que la señorita Glowrohrum y todas sus sobrinas, aunque éstas fueran veinte en vez de dos, digan y cuchiche en respecto a quien nada les importa. Ah, Brenda. Esa viveza es mayor que la que de ordinario se emplea para defender a un simple amigo. Cuidado con lo que hacéis. El que hizo la infelicidad enorme, fue un extranjero a quien amaba contra la voluntad de su familia. Sí, era un extranjero, no sólo por su nacimiento, sino por sus costumbres. No habían pasado juntos la infancia. Ella desconocía la dulzura, la franqueza de su carácter. Era, efectivamente, un extranjero por su carácter, sus gustos, su país, sus costumbres, su modo de pensar. Quizás algún aventurero a quien la casualidad o una tormenta había arrojado a estas islas, y que ocultaba un corazón pérfido, bajo la máscara de la sinceridad. Mi querida hermana, esa voz a quien conviene tener en cuenta vuestro consejo. Hay otros extranjeros en Burgüestra además del pobre Mordaung Merton. Amina pareció que la volubilidad de su hermana la llenaba de confusión. Pero su altivez natural, que se sobreponía a todo, le dio bastante fuerza para contestarle con una tranquilidad afectada. Si quisiera, Brenda, trataros con la misma desconfianza que me manifestáis, podría deciros que Cleveland no me interesa más que Mordaung, el joven Suartaster, Lorenzo Erikson o cualquier otro amigo de mi padre. Pero sería una indignidad engañaros o encubrir mis pensamientos. Amo a Clemente Cleveland. No digáis eso, mi querida hermana, exclamó Brenda profundamente enternecida y echando los brazos al cuello de su hermana. No digáis eso, os lo suplico. Renunciaré a Mordaung, juraré no dirigirle la palabra, pero no me repitáis que amáis a ese Cleveland. ¿Y por qué lo he de negar? Contestó Mina, desprendiéndose poco a poco de los brazos de su hermana. ¿Por qué he de ocultar un sentimiento que me honra? La valentía, la fuerza y la energía de su carácter, acostumbrado a mandar, y ajeno al temor, esas mismas cualidades que os hacen temer por mi dicha, son precisamente las que la aseguran. Acordaos, Brenda, que mientras preferíais una superficie llana de arena en la orilla del mar, durante un tiempo bonancible, yo buscaba con transportes de júbilo las cimas de las rocas, aún en lo más fuerte de las tempestades. Y eso es precisamente lo que me inspira temores, ese genio de aventuras que os conduce hoy al borde de un precipicio más peligroso que la proximidad de las costas inundadas por una alta marea. Ese hombre, no arruguéis el entrecejo, pues nada he de decir que le perjudique. ¿No es, aún a vuestros ojos predispuestos en su favor severo y tiránico? Acostumbrado a mandar como decís, se atreve también a mandar donde no tiene derecho ninguno, conduciendo a los que le estaría mejor seguir. Y, por último, no le... ¿Vemos precipitarse en el peligro a tontas y a locas? ¿Y podréis pensar en casaros con un hombre de carácter tan inquieto y turbulento, que ha vivido constantemente sobre un teatro de muertes y de peligros, y que, aún sentado a vuestro lado, no puede disimular su impaciencia de volver a él de nuevo? Un enamorado, a lo que me parece, debería amar a su novia más que a su vida. Pero el vuestro, mi querida mina, amará menos a la suya que el placer de matar a sus semejantes. Pues precisamente por eso le amo. Soy una hija de las antiguas heroínas de Noruega, que enviaban con sonrisas sus amantes a pelear y los inmolaban con sus propias manos si se deshonraban en el combate. Mi amado debe despreciar los vanos ejercicios en que nuestra raza degenerada busca ocasiones de distinguirse. No amaré a un mataballenas ni a un cogenidos. Mi amado ha de ser el rey de los mares, o, al menos, llevar el dictado moderno que más se aproxime a este noble título. Ah mi querida hermana. Exclamó Brenda con un tono de admiración compasiva. Ahora sí que empiezo a creer en los sortilegios, como decía aquella historia española que me quitasteis ya hace tiempo, porque, enamorada de los antiguos caballeros andantes escandinavos, os hacía ver que sobrepujabais en extravagancias al héroe de la misma. Ah mina. Vuestro rubor prueba que vuestra conciencia os acusa, y os recuerda el libro a que me he referido. ¿Creéis que sea menos cuerdo confundir un molino de viento con un gigante, que al comandante de un barco corsario con un cumpe o con un viking? Mina se encoderizó al oír esta última frase. Tenéis derecho para insultarme, puesto que os he revelado mi secreto. La sensibilidad de Brenda no pudo resistir esta acusación, y suplicó a su hermana que la perdonase. Somos bien desgraciadas, contestó Mina enjugando las lágrimas de su hermana, por no ver con los mismos ojos, y acrecentarnos nuestro infortunio con nuestras mismas observaciones. Poseéis mi secreto, pero dejará bien pronto de serlo, pues se lo revelaré a mi padre tan pronto como ciertas circunstancias me lo permitan. Entretanto, os lo repito, poseéis mi secreto. Pero sospecho que, en cambio, también soy dueña del vuestro, aunque os negáis a confesármelo. ¿Cómo, Mina? ¿Querríais que os revelase que estoy enamorada cuando nadie me ha dicho todavía la menor palabra que justifique ese amor? Claramente no. Pero el fuego se descubre lo mismo por el calor que por la llama. Brenda inclinó la cabeza y respondió. Veo que sois diestra en esos signos. Pero todo lo que puedo decir es que si algún día llego a amar a alguien, será cuando hayan solicitado mi amor una o dos veces a lo menos, y esto nadie lo ha hecho. Pero no volvamos a disputar y pensemos qué razón habrá inducido a Norma a referirnos su historia, y qué resultados espera de ella. Habrá pretendido darnos algún aviso, que nuestra situación, y no lo disimularé, especialmente la mía, parecía demandarle. Estoy segura de mi inocencia y del honor de Cleveland. Brenda hubiera deseado responder que confiaba más en la primera seguridad que en la segunda. Pero, no queriendo renovar una discusión enojosa se limitó a decir. Me sorprende que Norma no nos hablase más de su amante. Con seguridad que él no la abandonaría en la situación aflictiva a que la había reducido. Existen aflicciones, repuso Mina después de una pausa, que oprimen tanto el corazón, que le hacen olvidar los objetos mismos que las producen. El horror y la desesperación le harían olvidar su infortunado amor. Quizá huyera su amante de estas islas por temor a la venganza de nuestro padre. Si el temor o la cobardía, repuso Mina elevando al cielo la mirada, le hicieron huir del espectáculo de desgracias que había ocasionado, seguramente habrá ya recibido el castigo que el cielo reserva a los traidores y a los cobardes. Pero vamos, hermana, que nos esperan. Descendieron al comedor, cruzándose ambas los brazos por la espalda más cariñosamente que nunca. Antes de que se reunieran a los invitados, acordaron no referir a su padre la visita nocturna de Norna, y no hacer alusión alguna, en su presencia, a la triste historia que les había contado. Segunda parte primero Chabré, poeta moralista, ha escrito de la superstición haciendo vibrar algunas cuerdas en el corazón de los lectores. Hubo un tiempo en que la superstición tenía grandes atractivos. Pero, desterrada su influencia por la razón, su sistema de terrores imaginarios ha desaparecido casi por completo. Las ideas y prácticas supersticiosas intervenían en las diversiones de los siglos poco ilustrados, considerándose, lo mismo los presagios de la víspera de todos los santos en Escocia, como pasatiempo y verdadera predicción. Todavía en nuestro siglo algunas gentes, regularmente educadas, se dirigen a veces al rincón de un desván en busca de una embustera para que les diga a la buena aventura con propósito de divertirse, aseguran. Pero dispuestas a dar crédito a las respuestas de la Sibila. Al entrar Mina y Brenda Troil en la sala donde se había preparado un almuerzo tan abundante como el del día anterior, Magnus, aunque en tono de broma, les censuró su tardanza. En efecto, el almuerzo casi había terminado, y los invitados se disponían a entregarse a una supersticiosa y antigua práctica noruega. Esta práctica parece haber sido inspirada en los poemas de los escaldas, en los que se representan frecuentemente los campeones y heroínas ocupados en averiguar su suerte, consultando, al efecto a alguna encantadora o pitonisa, que obligaba al destino, por la fuerza de la poesía rúnica, a revelar sus secretos y pronunciar los oráculos, cuyo sentido se prestaba a diversas y contradictorias interpretaciones. Una vieja Sibila, Eguifanía Fea, ama de gobierno mencionada ya en las páginas de esta novela, hallábase instalada en el hueco de una gran ventana, cubierta y oscurecida cuidadosamente con pieles de oso y varios otros tapices, a fin de representar en cierto modo la choza de un lapón, con una pequeña abertura como la de un confesionario que permitía a la persona que estaba sentada oír sin ver a quien le dirigía la palabra. Allí la Sibila escuchaba las preguntas que se le hacían en verso y respondía del mismo modo y de improviso. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.